Ex-presidentes de Ecopetrol rechazan acusaciones de Petro de financiar al paramilitarismo y política. Ex-presidentes de Ecopetrol se refirieron a las acusaciones de Gustavo Petro sobre impulso al paramilitarismo por medio de la empresa. En una carta, varios expresidentes de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol se refirieron a las acusaciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre financiamiento al paramilitarismo y la política por medio de la compañía. En la locución emitida en la noche del 7 de mayo de 2024, usted hizo la siguiente declaración. Los hallazgos en Ecopetrol son profundamente alarmantes. Por decenas de miles de millones de dólares han salido recursos de la petrolera nacional para financiar personas paramilitares y la política. Ecopetrol es el escenario del gran desfalco de la nación, encubierto permanentemente por órganos de control y sin investigación penal. Cita en la misiva Felipe Bayón, Juan Carlos Echeverri y Javier Gutiérrez. Los expertos en calidad de ex-presidentes de Ecopetrol rechazaron tales afirmaciones del mandatario y las tildaron de falsas, temerarias y pronunciadas sin pruebas ni sustentos fácticos, que afectan uno de los principales activos de Colombia, de la que son accionistas la nación, por el 88,5% y cerca de 250.000 accionistas minoritarios, la mayoría ciudadanos colombianos. A estas cifras, de acuerdo con los expresidentes, se suman 19 millones de personas que tienen parte de sus ahorros en la petrolera a través de las inversiones y portafolios de los fondos de pensiones y cesaltías. Ecopetrol ha sido reconocida por sus sólidas prácticas de gobierno corporativo, cumplimiento, ética, transparencia, control interno, gestión de riesgos y sostenibilidad, con notables calificaciones en radares y mediciones nacionales e internacionales, entre los que se encuentran en índices de sostenibilidad del Dow Jones, el Pacto Global de Naciones Unidas y Transparencia Internacional, expresaron en la carta. Además, Bayón, Echeverry y Gutiérrez recordaron que, al ser una empresa listada en la Bolsa de Nueva York, Ecopetrol ha cumplido a cabalidad sin cuestionamiento alguno la normatividad contenida en las leyes SOX, que regula las funciones financieras y contables, y la EPCPA, que investiga y castiga las prácticas irregulares en temas de corrupción en el extranjero. Relataron que, aparte de la regulación internacional en la New York Stock Exchange y la vigilancia de la Securities and Exchange Commission y del Departamento de Justicia de Estados Unidos , Ecopetrol tuvo en sus administraciones una gran variedad de controles internos y externos en Colombia, entre los que cuentan las oficinas de control disciplinario y ética y cumplimiento, auditores externos y la revisoría fiscal. Así como la vigilancia permanente de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. En los más de 17 años que suman nuestras administraciones en ninguna de las instancias descritas posteriormente, se hizo referencia o denuncia sobre casos en los que miles de millones de dólares de la empresa hayan sido destinados a financiar personas, paramilitares y la política, precisaron los ejecutivos. Al tiempo que señalaron que, durante los periodos en los que presidieron la empresa entre enero de 2007 y marzo de 2023, no conocieron información del presunto desfalco al que hace referencia el presidente Petri. Los casos de presunta violación de la ley, del Código de Ética o de cualquier normatividad aplicable en Colombia o en Estados Unidos, fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes de forma oportuna, tal como le exige la misma ley, subrayan en la carta dirigida al jefe de Estado. Por esta razón, a los expresidentes Felipe Bayón, Juan Carlos Echeverry y Javier Gutiérrez les preocupa que, desde la cabeza del Gobierno Nacional, se hagan afirmaciones injuriosas contra sus más valiosos activos que ponen en tela de juicio el desempeño histórico de la empresa. Menoscavan su reputación y la de sus trabajadores. Dificultan su posicionamiento internacional y el acceso a mercados y a potenciales recursos, y esto pese en el desarrollo de sus actividades.